Él cree que soy un amigo más Por eso me saludas pa' que no sospeche Ya no me enojo, a mí me conviene Es un secreto, pues que nadie se entere Que nadie se entere Que tú y yo mordimos la manzana Que me gustes cuando tienes ganas Y tú ganas Eres más mía que a dar A ti está el sabor de mi piel Me llamas cuando quieres sex, sex Pa' que yo te dé, pa' que yo te dé Eres más mía que a dar A ti está el sabor de mi piel Me llamas cuando quieres sex, sex Pa' que yo te dé, pa' que yo te dé Tú quieres que tu cuerpo es una tentación Si me pides fuego yo te doy calor Hagamos real esta situación Hoy no quiero sexo, yo quiero amor Toca vernos escondidas De la uja a la celida Van varias veces que conmigo te perdías Tenemos buena sintonía Pa' salirnos de la monotonía Mami, tú Eres más mía que a dar A ti está el sabor de mi piel Me llamas cuando quieres sex, sex Pa' que yo te dé, pa' que yo te dé Eres más mía que a dar A ti está el sabor de mi piel Me llamas cuando quieres sex, sex Pa' que yo te dé, pa' que yo te dé Tú tienes la culpa que me pongas así Que quiere romperte como este beat Me gustas porque contigo los polvos fluyen Y nada influye, y nada influye Conmigo exploras los niveles Te llevo a los cienes Yo soy tu fetiche Y me pides que te ordenes Viene, viene A mi habitación Ella siempre viene Viene, viene Viene Mami, yo, me, yo, eh Baila corriendo, te voy a dejarlo para dejarlo Como baila usted Como baila usted Como baila usted Que rico baila usted Eres más mía que a dar A ti está el sabor de mi piel Me llamas cuando quieres sex, sex Pa' que yo te dé, pa' que yo te dé Eres más mía que a dar A ti está el sabor de mi piel Me llamas cuando quieres sex, sex Pa' que yo te dé, pa' que yo te dé 从 la pereza Decía el dolor, te viven Como baila usted Sin α Khan 90 años A ti está el sabor de mi piel A ti está el sabor y dé